Cierra la mira, con la mira, con la mira Desde que llegaste vida Me susurran los silencios, las flores de NASA Apenas sube el sol y se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho otra mal tiempo Ninguna es tu abrazo Tu suspiro una canción que me arruya como el viento Yo soy el hombre más afortunado Te ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición a ti Acarizarte y que se fue la luz Llegaste tú Me despierto a agradecer Con tu aire yo respiro Tu sueño en mí Se mezclan las noches como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición a ti Acarizarte al instante Y que se fue la luz No, no, no No, no, no